Y pues ahí, le quiero hacer un detalle, a lo mejor no es gran cosa, ¿verdad? Pero es de corazón. No, ¿cómo crees? Ahí, este, ¿te quieres casado? Ahí, ahí, póngaselo ahí. A ver, a ver. No, no, pero amigo, ¿cómo crees? No, no. No, no, me parece que es demasiado. Ah, ¿me lo va a rechazar? No, no, claro que no, pero sí. Cuando algo sabe corazón, se dice que Dios le dé más, ¿verdad? Sí, para que se haga costumbre que cuando vengan al podcast, que hay que una cachuchita y regalo. No, ¿qué cachuchita? No, que se pongan bien, ¿verdad? ¿Cómo es? Después lo mostramos. Ahí, ahí, en la cámara. Ahí está, ahí está. Y me siento, me siento bien contento, la verdad. No, pero muchas gracias, compa, me parece que es demasiado. Muchas gracias, compa. Pero demasiado. No eres de Argentina. No, pero llevo 20 años aquí, imagínate. Gracias. Gracias por ver el video.